Pitazo del árbitro y ya empiezan a jugar. Juvenil y Alberti, primer pelotazo largo de Kaller, cruzado. Mate desde el costado izquierdo, viene el centro de Escalante, es bueno, pelota arriba, cabeceo y a las manos de Palleres. A las manos de Palleres, de milagro, no llegó a cabecear ni Centeno, ni el futbolista Moreno se ha salvado, Juvenil. Huynaga 80, teléfono 4052-246-358-578-598. ¡Gol! 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 ¡Gol de Juvenil! ¡Gol! ¡Gol de Juvenil el flaco Bruna! Bruna después de un error de Juliano Cabdevila, un pase atrás, muy temeroso, muy... un pase atrás muy peligroso de Cabdevila, lo dejó mal parado a ese equipo, estaba bien atento el flaco Bruna, la pelota le picó cuando lo vio a Garelli, estaba algo adelantado y optó por la mejor de las decisiones que es tirarla por arriba. Con categoría Bruna la tiró por arriba y mete el primero de la tarde, 7. 7 minutos del primer tiempo gana Juvenil. Gol de Bruna, un pase atrás que no fue bueno de Cabdevila, que terminó siendo una habilitación para el flaco y el flaco la tira por arriba. El puntero es más puntero que nunca, gana Juvenil 1-0. Avanza Ratalín, la pide Salgan, pelota para él, la adelanta Salgan y va, se viene el 7, sacó el centro al área, Fenoglio lo dejó dentro del área, sale Payeres el flaco, el toro que en un ratito más tarde estará jugando el Clásico con Everton. Bola arriba para Bruna, viene Bruna, peina, le quedó del Sol, el segundo está del Sol, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero Garelli. Después de que Bruna la peinó y del Sol se metió en el área, tapó muy bien Garelli, tuvo el segundo juvenil en campo rival, domina Federico Do, pase profundo y bueno para del Sol, en la puerta del área y se mete del Sol para el segundo, está del Sol, le pegó un rebote Garelli, Garelli le sacó para el costado, una muy buena tapada del arquero de Alberdi, recoge la pelota delgado, que aparece como 8, saca un centro, 3 dedos, un rebote y va a las manos de Garelli, a las manos de Garelli, una muy buena respuesta del arquero de Alberdi, lo tuvo del Sol, entró gambeteando al área, definió un remate que salió desviado y las manos de Garelli para salvar, donde no pudo hacer pie del todo el equipo de juvenil, pero Bruna peina y saca de cabeza una y otra vez Ferreira, sin embargo la gana del Sol, le cae a Ferreira, el 2 que amaga y toca hacia atrás para Garelli, presiona del Sol, saca a Garelli, la sacó mal, se la regaló a Bruna, no pudo sacarla, ahora el futbolista le quedó a Bruna y le pegó... ¡Gol! 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 ¡Gol de juvenil, de juvenil otra vez Bruna! ¡Otra vez Bruna aprovechando errores, olfateando en el área! Entendiendo que en ese lugar, en donde mejor se mueve, puede haber un error, ahí presionó, le quedó el flaco Bruna, que de zurda y un remate cruzado, terminó sentenciando a Frances Garelli para el segundo gol, 35 minutos, eficacia 100% para el flaco Bruna, que olfateó todos los errores y todos los convirtió en gol, gana juvenil 2 a 0, con dos goles de Juan Bruna. Viene la pelota desde la izquierda y córner, le va a pegar Maxi Delgado, camiseta número 10 de juvenil en 40 minutos 30, va a venir el centro, pelota al primer palo, no pudo pino, no queda en el área, saca Salgan, despeja Salgan cuando le había quedado a Pino, después Dola vuelve a meter en el área, un pelotazo hacia la nada, para tratar de terminar la jugada, para no quedar mal parado, un tiro libre desde el costado, le viene metiendo para Ratalin, la mete al área, va para Acosta, se mete en el área Acosta, pelea con Palleres, hay un choque de Acosta, hay falta de Acosta, le cae a Ratalin, Ratalin avanza por la derecha, vista al frente, la mete cruzada, muy buena para Maiko Centino, que buena pelota, se viene para Centino, enganchó, le quedó para la pierna derecha, está el descuento, le quedó a Salgan el gol, adelantado Salgan, adelantado Salgan cuando tenía mano a mano, de todas formas Palleres, tapaba de una gran manera ese mano a mano, Salgan se queja todo, Alberti se le queja al primer asistente, a Federico Tartaglia, por la bandera arriba, silbatazo del árbitro, silbatazo de Diego, yudica final de la primera etapa, arrancó con todo el segundo tiempo y con todo Alberti, que fue en la primera intervención a buscar el área de Acción Juvenil, tira el área, saca de primera Fenoglio, sin dejarla picar y Bruna la aguantó y va del Sole, y ataca Juvenil, se viene del Sole, del Sole para Bruna, mano a mano y está el tercero, se le abre de Bruna, Bruna le pegó, la tapó, la tapó finalmente Garelli, cuando la pelota se le abría en el mano a mano, estaba el tercero, quedó muy dolorido del Sole, se va a parar el partido, y van a amonestar al número seis, me parece, es el primero en Juvenil, el tercero en el partido, en siete del segundo tiempo, se suman a Ferreira y a Rodríguez, los dos centrales de Alberti, pelota para Maiko Centeno, está en el área, es un peligro, le puede pegar, le pegó, tapó Palleres, tapó Palleres, tapó Palleres, un pelotazo largo, jugó rápido, Alberti lo encontró desconcentrado a Juvenil, el remate de Centeno, tapó Palleres, ahí córrer para el mercedario, finalmente Ferreira, y completa salgana hasta la mitad de la cancha, pelea Costa, la sacó mal el snick y viene la contra de Alberti, y avanza a toda velocidad Costa y se va en el área, y es mano a mano y puede estar el descuento de Alberti, le pegó a Costa a las manos de Palleres, a las manos de Palleres, definió a Costa una gran corrida del número ocho, Gonzalo a Costa, desde la mitad de la cancha hasta el área, metió un puntazo, no pudo darle de zurda, viene cruzado y trató de meter un puntazo a mano a mano Palleres, siempre respondiendo el uno de Juvenil, se quedó con la bola y sale, y ganó y tocó para Bruna, y Bruna para Delgado, a ver si acelera Delgado, le cerraron el camino, Delgado no pudo acelerar cuando picaba del sole, después a Costa, el árbitro vio todo, veremos qué decisión toma el árbitro del encuentro, porque Delgado fue a pelear la pelota con Acosta, me parece que extendió de más su brazo, el número 10 de acción juvenil, bueno, se reinició el juego y no pasó nada, se salvó Maxi Delgado, era falta sobre Delgado, pero en la reacción terminó Delgado tirando un brazo hacia arriba, muy peligroso contra Acosta, que quedó dolorido, y se va con la camiseta número 10, Maxi Delgado, ingresa con la camiseta número 14, Elio Trejo, el número 14 Agustín Travaglia, así de cabeza la mete para Maiko Centeno, que con el ingreso de Agüero, fue a jugar un poquito más de enlace, atrás de los dos delanteros, mete Elio Trejo, la pisó y salió con categoría, entregó para Tóforo, y ataca juvenil en esta, iba por la izquierda Tóforo, se mete en el área, Tóforo cae en la puerta del área, y es amonestado Centeno, y a centímetros del penal estuvo Centeno, a centímetros del penal estuvo Centeno, lo terminó fabuleando Tóforo, cuando se iba metiendo en el área, amonestado Maiko Centeno, Devio Valaria Pino, el primer paro viene para Devio, le pegó, tapó Garelli, rebote Bruna de cabeza, la sacaron en la línea, se ha salvado Alberti, se ha salvado tuvo el tercero Bruna, para llevarse la pelota, se la sacaron en la línea, increíblemente, y ahora nace la contra, y ataca a toda velocidad Trabaglia, jugando la pelota para el número 17, Joan Gabriel Moreno, viene Moreno hacia adelante, saca la pelota, Elio Trejo, para Pino, por la derecha, domina Pino, tiene dos en la marca, Pino enganchó, y pasó Pino contra el primero, pero Centeno, se rehizo muy bien en la marca, y ganó, tocó para Cabevila, bien Devia, se la robó, y se metió en el área, y está Devia para el gol, le pegó, lo agarraban, parecía de atrás, lo desestabilizaron justo a Devia, enganchó, fue a buscar su propio rebote, Devia, nadie la sacó, después terminó definiendo mal, pisado, sobre todo, porque lo desestabilizaron, lo terminaron tocando arriba, y, Juvenil, en esta pelota detenida, se defiende con todo lo que tiene, pelota de escalante, muy abierta, Agüero, la metió adentro, va para Ratalín, chocaba a Fenoglio, pedían penal, Yudica dice que no, y queda la polémica, queda la polémica del partido, el choque de Fenoglio, cuando Ratalín venía por el medio, para notar el descuento, toma carrera, el arquero de Juvenil, silbatazo de Yudica, puño apretado, abrazo, festejo, y sensación de que está un poquito más cerca, el objetivo ha ganado Juvenil, y sensación de que está en la compra, docebo y sensación de que está hoy, unaربis híjica de que está shut teens y despegada a la pathways, hay que despegada a places, donde están los niveles, Gracias por ver el video.